En casa, hemos hecho una apuesta especial. Yo apuesto por él, estoy seguro de su valor, dice mi padre. Pues vas a perder, le contesta mi madre. No es el único del mercado. Ambos vais a perder. Yo creo que hoy en día la joya se encuentra en Internet, presume mi hermano. ¿Y tu hermanita qué piensas? Me pregunta mi hermano. Yo apuesto por los tres. Mirad, aquí lo dice. PSA Aftermarket. El grupo PSA aumenta su oferta y amplía su presencia en todos los mercados de la distribución de las piezas de recambio y de la reparación. Para los clientes que necesitan seriedad y garantía, para aquellos que buscan la mejor relación entre precio y servicio o para aquellos que buscan el mejor precio. Sea cual sea su poder adquisitivo, sea cual sea la marca y la edad de su vehículo y sea cual sea el lugar donde se encuentre, siempre podrá contar con el grupo PSA que desarrolla hoy una oferta multimarca a nivel mundial. Es muy sencillo. Aquí está explicado. Papá, te encanta la seriedad y formalidad del servicio oficial Peugeot. Ahora vas a poder pedir forfeits de reparación y de mantenimiento con piezas de origen. Cuando tu coche sea más viejo, podrás disminuir tu presupuesto de mantenimiento con tarifas que proponen piezas Eurorepar más baratas. Mamá, tú que tanto mimas a tu Fiat de segunda mano en Eurorepar Car Service al lado de la oficina, a partir de ahora y en función de tu presupuesto, vas a tener tarifas especiales con piezas Eurorepar o piezas de proveedores. Hermanito, tú que eres un adicto de Internet y humanitas, ahora vas a poder comprar piezas al mejor precio en el portal Mister Auto perteneciente al grupo PSA y ponerlas tú mismo en tu Citroën C2. ¿Querréis saber cómo lo hacen, verdad? Mirad, aquí lo dice. Antes el grupo PSA suministraba a sus servicios oficiales las piezas para reparar los vehículos del grupo, mientras que los talleres independientes compraban los recambios a los mayoristas. Pero las cosas han cambiado. El grupo PSA ha adoptado una nueva estrategia comercial ofensiva que se basa en un dispositivo logístico altamente competitivo. En Europa, por ejemplo, el dispositivo va a pasar de 2.500 distribuidores a 140 placas agrupadas bajo la marca Distrigo. Este dispositivo propone el mejor servicio de entrega de piezas de recambio del mercado. Hasta tres entregas por día a todos los talleres, ya sean servicios oficiales Peugeot, Citroën, DS, EuroReparker Service o talleres independientes. Es un desafío enorme que pretende satisfacer a todos los clientes posventa en todo el mundo. Así que papá, mamá, hermanito, saldremos todos ganando.